El letrado que asista Begoña Gómez en la instrucción abierta en el juzgado número 41 de Madrid está dando muestras de desesperación con movimientos tendentes a que el juez, Juan Carlos Peinado, no disponga de toda la información que está solicitando. La esperanza de Gómez y su defensa hará que el juez dejara la instrucción, tras asumir la Fiscalía Europea, dos bloques de la causa investigada. Pero no fue así. Y uno de los asuntos que sin duda pueden resultar más espinosos es el del rescate megamillonario de la compañía Aero Europa. Tema delicado donde los haya que quieren quitar de las manos del juez, como sea, los medios acénicos del movimiento de la defensa de la mujer de Pedro Sánchez recurriendo que Peinado pueda indagar en las ayudas del gobierno a la aerolínea. El letrado recuerda que la audiencia provincial calificó de meras conjeturas las alusiones a ese rescate en la querella de manos limpias, según alega la defensa. Procesalmente, las ayudas otorgadas por el gobierno a la compañía no constituyen el objeto del presente procedimiento, argumenta el letrado, para que el asunto quede fuera de la jurisdicción de Juan Carlos Peinado, la auténtica pesadilla que flota sobre Moncloa. Y es que Peinado ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la SEPI, información sobre el rescate a esa compañía, a Aero Europa, a la compañía de los Hidalgo. Según destaca Libertad Digital este sábado, en el equipo jurídico de Begoña Gómez hay auténtico pánico a lo que podría desvelar un volcado de datos de su móvil por exigencia del juez. De ahí que estén buscando por una vía o por otra ahora un recurso, mañana un escrito y pasado otro recurso para que el juez Peinado desista y entremedio todos los medios del gabinete de propaganda, lanzando el mensaje de que Peinado es un instrumento al servicio de la derecha, de la ultraderecha y de la máquina del bulo. No sabemos, si también, de los hombres que fuman puros que los reladores de Madrid.